¿Cuáles fueron las mejores telenovelas de los ochentas? Número 1. Rosa Salvaje con Verónica Castro y Eduardo Capetillo. Número 2. Quinceañera con Adela Noriega y Ernesto La Guardia. Número 3. Chispita con Angélica Aragón, Enrique Lizalde y Lucero. Número 4. Cuna de Lobos con Gonzalo Vega, Diana Bracho, María Rubio y Alejandro Camacho. Número 5. El pecado de Uyuki con Ana Martín y Salvador Sánchez. Número 6. El extraño retorno de Diana Salazar con Lucía Méndez, Jorge Martínez y Alejandro Camacho. Número 7. Colorina con Lucía Méndez y Enrique Álvarez Félix. Número 8. Al final del Arco Iris con Olga Breeskin y Martín Cortés. Cuéntame cuál de estas telenovelas era tu favorita.